Hay un monstruo en mi diván donde me quiera sentar Lo miro y me sonríe así Tiene dos perros campes y una hermana de nariz Está cubierto de pelo color guis Solo con su sonrisa hace que hasta moraliza Sonría como si estuviera feliz Es un buen personaje, nunca uso maquillajes Veo pero solo es un matiz Me gustaría saber cómo es para darle un regalo a él Pero como no lo sé, un abrazo le daré Él te va a abrazar y un par de huesos te romperá Pero te ayudará y te curará con su toque especial Oye, empieza Lo que está afuera no es lo que cuenta Todo el mundo tiene un toque especial Y de algún mal te puede curar Hay un monstruo en mi diván que me quiere acompañar Se sienta a mi lado y hace todo más genial Me encuentra un chiste, me abraza y estoy triste Si algo hace falta, él corre y lo consigue Hay un monstruo en mi diván que me quiere asentar Lo miro y me sombre así De un de dos perros me apresa Una enorme nariz Está cubierto de pelo color guis Oye, empieza Lo que está afuera no es lo que cuenta Todo el mundo tiene un toque especial Y de algún mal te puede curar Oye, empieza Lo que está afuera no es lo que cuenta Todo el mundo tiene un toque especial Deja ya tu superficialidad